¡Ahí está! ¡Bienvenidos! ¡A lo que das! Arrancan las menciones, arrancan los hashtags cada uno. Un peso y el jurado. Fuerte el aplauso para Concepción Blackier. ¡Bravo! Por favor. ¡Peso! Fuerte el aplauso para Juan Pérsico. Y fuerte el aplauso para Tete Custarón. ¡Bravo! Ahí estamos, empezamos. A ver cuánta plata vale esto, porque ella, antes de hablar, tarareaba. Sí, a los cinco años, después que estudió de... Bueno, es cuando cantan en los lugares esos con mucha onda, tipo, no sé, en el Hotel Alvear, en Garden, o en lugares de ropa, de esa ropa, tipo como tiene las hijas de Tinelli, o lugares así. Vos me entendés, locutor. Sí, perfectamente. Pero vamos a ver cómo lo hace ella. Por favor. ¡Lo quedás, Connie! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y a ver... Esto es tipo de... Hay un evento, presentan una marca de ropa o así, y ella... Ahora vas a ver. ¿Entés? Es como... ¿Dar? 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 Ahí va el teclado Y hay un ukelele también ahí Muy bien Panderita Mucha voz Sí ¡Milin' just like Oprah and the Queen! Oh, every time I close my eyes Watcha see, watcha see I see my name in shining lights Yeah A different city every night Oh my, I swear The world better prepare For when I'm a billionaire Cause Y ahora va el ukelele Ah, bueno I stay out too late Got nothing in my brain That's what people say That's what people say But I'll keep proving Can't stop, won't stop moving It's like I've got this music In my mind I'm saying it's gonna be all right Cause the players gonna play, 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 play And the haters gonna hate, 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 hate I'm just gonna shake, 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 shake Shake it up, shake it up Hey, hey, hey Seems like you've been getting out and about about liars And the dirty, dirty cheats of the world You should've been getting down to this A sick, a beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god I'm just gonna shake And to the fella over there With a hella good hair Want to come on over here So we can shake, shake, shake Now I'm four, five seconds from while in And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning I swear I wish somebody would tell me Oh, that's all I want Four, five seconds from while in And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning And I swear I wish somebody would tell me Oh, that's all I want ¡Eh! ¡El aplauso! ¡Qué bien! ¡Mucha onda! ¡Unta! Me hace acordar también a Forrest Gump ¿A quién? ¿A quién? ¿Puede ser Forrest Gump? ¿La actriz? No, no se puede decir eso Jenny Pero sí, sí, ¿no? ¿Te dijeron? Me dicen de muchas cosas De Khaleesi, de la de Game of Thrones Sí, también es la de... Mucha onda, ¿eh? Me llama la que canta descalza También, porque... ¿Eh? La de los dragones, Cali Sí, esa, sí, todo el tiempo Sí, porque tiene una onda Y esto así lo... ¿Cuánto vale esto que hiciste? Para mí no tiene precio porque es lo que más amo Pero le voy a poner mi número de la suerte Que es el 7, 7 mil 7 mil Bueno 7 mil pesos Bien ¿Cuánto vale esto Tete Custarón Que lo debe haber visto en lugares así en eventos? No, a mí esa vez es que me hizo acordar Un poco un regreso a los 70 Pensé en Bustock inmediatamente Por la ropa, por el pelo Y aparte porque también había todo un movimiento Que lo único que propiciaba era la paz en el mundo Así que ojalá que vuelva todo eso Para que nos pase realmente Sos muy, muy... Tenés una gracia muy especial Gracias Me encantó aparte la multiplicidad de instrumentos Y todo lo que recorriste Así que te voy a dar 3 mil 500 3 mil 500 pesos Muy bien Concepción Blackiel El look está buenísimo Es como muy, muy etéreo Así hippie chic Es perfecto para vos Que sos rubia con la trenza y demás El show No sé, la pandarista estaba rara El vaso que se cayó No fue lo que más me gustó No, y no tuviste suerte Bueno, no voy a decir Porque si no, por ahí interfaz 800 pesos 800 pesos Concepción Blackiel Juan Pérsico Bueno ¿Cuánto vale esto? Tenés hasta 10 mil Todos tenemos hasta 10 mil ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Hola Yo a Connie la conozco de Instagram La he visto en Instagram hacer estos videitos ¿O no? ¿Puede ser? Sí, exactamente De algún lado la tenía Así es Hubo cosas fallidas Yo sé que lo hacés mucho mejor Con la guitarra también No sé si estaba corrido de tono o algo Me sonaba raro con la guitarra Con la pandereta una cosita Después con los vasitos más allá de la caída Una cuestión de tempo también Que quedó medio un poquito raro Pero la voz tapó todo Te cantás todo Así que te felicito Gracias Para mí el show vale 2.200 2.200 Bueno Y para mí Ella está la típica chica Que es como un primer amor Sí, claro ¿Vos la ves y decís Es la primera vez Como ese primer amor Que le puede quedar a alguien Exacto Sí Para mí A mí me gustó la onda Tipo Para mí 1.800 pesos Ah, bueno El aplauso grande Bueno, muy bien Para ella Que suma bien Que suma bien Y te quedan minutos Y ahí está, eh Eso es las menciones Lo que das, Connie Lo que das, Connie Después va a tener algunos minutos más Muy lindo Muy bien Lo que dices Ahora, bueno Bueno, esto es este Es todo Es profesor de parada Profesor de parada De parada de manos El papá es ruso Sí Bueno, no sé Todo Es el mejor verticalista Fue el mejor verticalista de parada Bueno Lo que das, Alex Bueno, va a ver Lo que das, Alex Miren lo que hace, eh Lo que das, Alex Ok, veamos A ver 22 años también Mira este tipo, eh I can't stand it Cause you put me down Oh, oh I put a spell on you Mirá, mirá, mirá Epa Mirá, mirá, mirá Because you're mine Además es un yuppie Está de traje Claro Mirá como Otra que parar para el almuerzo Mirá lo que hace Muy bien Eh, sacó una jaulita Ah, bueno Ah, tiró más Lo que das, Alex Está llegando a los 60 pesos Cada mención es un peso Se suma a lo del jurado Fíjate No, 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 no Además Es grandote, ¿no? Sí, claro Es todo grandote Porque yo esto lo vi Pero por gente más chiquita Claro De hecho Vino una chica que hacía esto Oh, eh Ah, bueno Dios Ay, me ponen Ah Bueno Hasta prende hacia la vertical No Ah, bueno Claro Qué listo pararse así Claro La facilidad Ah, la cadera Porque tú No ¿Y ahí? Mirá No Ah, bueno Mirá vos Y tu marido no quiere pasar un trapo Mirá Mirá Un genio Un genio Qué grande ¿Y ahí? Se pone la corbatelli Tomá mate El aplauso grande Ok Bravo Muy bien Bravo Pará, ¿cuánto pesás vos? Disculpa que te pregunte el peso Pero Pero Noventa y cinco Noventa y cinco kilos Claro, yo lo veo Mirá Es muy grandote para hacer lo que acaba de hacer Me lo viven diciendo ¿Qué? Me lo viven diciendo ¿Quién te lo vive diciendo? Todo el mundo ¿Pero qué? Ah, pero es a propósito Y sí Y no ¿Pero vos querés estar más flaco o no? Lo que quiero demostrar es que A ver el micrófono Ah, sí, perdón Sí Lo que quiero demostrar es que Yo lo que Yo no hago a través del cuerpo Ni por la fuerza Sino la técnica Mi papá Eh Perdón Sí, traele agua, por favor Disculpen, disculpen No, no No, no Qué maravilla Yo estoy agitado Y te estaba parado mirando a usted Nada más Y me subieron las pulsaciones Claro, claro, claro Te entiendo ¿Qué? Gracias ¿Y qué? Mi papá es profesor de verticales Sí ¿Y cuánto pesa? Mucho menos que yo Ah, menos Claro, porque hay que ser flaco para hacer eso mejor Obviamente Es lo indicado Ah, por eso Sí, sí No entiendo si vos lo haces a propósito de ser Porque lo que impresiona Es que con 95 kilos te pongas a hacer esto Igual yo salí de forma Y estoy como recuperando Ah, ok Entonces tenés que ir más abajo ¿Tu peso cuál tiene que ser para esta actividad? Y más o menos 85 Ah, 10 kilos menos Pero te la recontrabancás Muy bien ¿Cuánto vale lo que hiciste? Y aproximadamente yo calculé por todo lo que dediqué de tiempo Más los aparatos son 5 mil 5 mil La mitad se dio La mitad Bueno A ver, ¿cuánto vale Concepción Blackier lo que acabamos de ver? Bueno, Guido, le dijiste gordo al pobre No, 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 no Pensando en la actividad No, no Por eso Esperá, esperá Porque nosotros tenemos un problema con el tema de la gordura De la flacura y de la estética Y cada vez que hablas del peso de algo La gente malpensando Cree que lo haces por una cuestión de Si es lindo o es feo No Para determinadas actividades Se necesitan determinados pesos Sobre todo en el deporte Por eso es que me impresionó Que con el peso de él Haga esta actividad Después el tipo no puede tener más facha Es más como de fuerza Nada que ver Nada que ver con Nada que ver con Si el peso está bien o está mal Esa es la huevada que vivimos todos Pensamos Que cada vez que se habla del peso Se habla de lindo o de feo No No, lo hablo de que para sostenerse Para acá sostenerse Pero en una mano está sosteniendo 90 kilos Le estoy sacando 5 kilitos de acá Tiene Tiene Él dijo Técnica y como mucha fuerza Y entrenamiento Cuando te pusiste así para arriba Pusiste como en diagonal Yo lo que tengo que agradecer mucho Es a mi padre y mi madre Que son mis entrenadores de toda la vida Y siempre me bancaron en todo Y mi papá Él es ruso Y me enseñó la técnica Digamos que principal De esta disciplina 5 mil pesos se puso el Concepción El look está bueno también Porque es como de Que sorprende No decís Bueno, ahora que va a pasar Era un poco de música de strip 1.500 pesos 1.500 pesos Gracias Tete Bueno, Alex Yo te quiero felicitar Porque Obviemos si estás Excedido o no excedido De peso No importa Yo te vi entrar Y dije Este viene de la City Este viene de una financiera Salió de un banco Como está ¿No? Como está sentido Como dijo Guido Uyupi ¿No? Y Con una cosa muy sexy Tuviste durante todo el tiempo O sea En todos tus movimientos Y en todo lo que propusiste Aparte de lo fantástico Del equilibrio Y de la fuerza Así que para mí fue increíble Lo que hiciste Te felicito Y aparte Sos extremadamente educado Hablando Que es otra buena cosa También para escuchar Así que Alex Yo te doy 4.000 Muy bien Juan Pérsico ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bien Además que lo que decía Guido Que nos llamó la atención El tema de que se movían un poco ¿No? Tienen un poco de juego Sí, sí, sí Temblaba Cuando se agarraba de uno Más allá que temblaba el brazo Por la fuerza que estás haciendo Se movía un poco de la base Quiero decir Se levantaba a penitas Y calcular eso con la gravedad Es mucho más difícil Así que Quedé sorprendido Y le metiste un poco de show También a la destreza Que eso está bueno Para mí son 1.700 1.700 Muchísimas gracias Para mí son 2.500 pesos Bueno Es muy zarpado lo que hizo 1.350 pesos hasta el momento El aplauso grande para él Un genio, ¿eh? Muy bien Muchas gracias Muy bien Y a ver A ver quién gana hoy, ¿eh? Claro Lo que da, Connie Es tercer TT nacional Ya es trending topic Es, el primer amor Muy bien Connie, ¿eh? Ya es trending topic Esta tercera nacional O sea, que vuelve Que vuelve más allá Bueno, si gana ya está Se va a la final Entonces, ahí la vemos Ahora lo que Bueno, se viene Vitorio Por favor Se viene Se viene Se viene Vitorio Que tiene 13 años Ah, tiene presentadores Ah, bueno Tiene presentadores Tiene 13 años Y es un súper virtuoso Mira Y lo van a Lo van a presentar La familia lo va a presentar Ok Por favor que vengan Cristina y Juan Que son sus papás Muy bien Y Juan Manuel Adelante Que es su hermano Lo van a presentar A mi Vos hermano mayor Porque claro Tiene 13 Bueno, entonces La presentación A ver Bueno, vinimos a acompañar A Vitorio Lo trajimos Porque de muy chiquito Que tiene dos pasiones Una es el rugby Y otra es algo Que les va a demostrar ahora Los tiene la familia dividida Porque él quiere Que juegue Que siga haciendo deporte Que haga rugby Y bueno Y a mi me gusta Esto que hace Y me parece Que esto Lo traje Para que también Nos ayuden A decidir Cuánta gente Le gusta Y de esta manera Bueno, a ver A qué se tiene que dedicar A qué se tiene que dedicar Exacto Bueno, ahora vamos a ver A ver si se tiene que dedicar Al rugby O a esto A lo otro Es una sorpresa Bueno, ahora lo vamos a ver La presentación entonces de Para Vitorio entonces Eso Ahí está la familia Que lo vino a bancar Muy bien La familia Que lo vino a bancar A ver Ahí está el tipo Maestro Vitorio Trece tiene Vamos Hay que descubrir Que esto es de una película ¿Qué película es? ¿Qué está tocando? Es una película Juan Pérsico Sí De Con el Con el Con el Esta es otra ¿Qué película es? La anterior era Meli ¿Esta cuál es? ¿Qué película es Juan? Piratas del Caribe No está sacando ninguna Juan Pérsico Nunca vi Piratas del Caribe Bueno Ahora a ver si sacás la próxima Esto es para vos Ahí sí Qué bien toca Mirá este pibe ¿Tiene que ir al deporte o no? Que se queden Esta es El padrino Bien Juan Pérsico ¿Cuándo lo corres a este? Desde los cinco años Que toca el piano Muy bien Adivinale las películas A Vitorio ¿Cómo? ¿Cuál dice? Titanic Titanic La sacó Concepción Una Mirá Mandate por ejemplo De Mozart La marcha turca Vitorio Escuchá Teté Para vos Vitorio Trece años Cuánto le vas a pagar Cuánto vale esto Mirá lo que toca Mirá lo que toca Mandate un tema más campechano Mandate un Dread Maray Tú sin mí Escucha Pérsico El que era para mí Con toda la ilusión ¿Qué me contás? Solamente para mí O para mí ¿Eh? Muy bien Estás dado Fue la duda Y el rencor ¿Eh? ¿Qué me contás? Muy bien Mandale un Snow De Red Hot Chili Peppers Esto es para Pérsico Mirá Y si a los trece años Toca así Qué maravilla Impresionante Qué maravilla Vitorio ¿Sabés cómo suben Las menciones Vitorio Y son pesos Sí, claro Y cerramos Con Paralisa De Beethoven A ver Ahí está Cómo engancha ¿Eh? Por favor Se da vuelta La bailarina En la cajita de música Claro Mi abuela Tenía una cajita Sonaba esto Y la bailarina Giraba Trece años Decime si no querés Que tu pibe haga esto Impresionante El aplauso grande Vitorio Bravo Super crack Bravísimo Vení Y estás entre el deporte Y el piano Sí ¿Y qué te gusta más a vos? Y las dos cosas Más me gusta el piano Pero mi papá se inclina más Porque juega al rugby ¿Tu viejo? Sí No sé Hay que hablar con tu viejo Me parece que Él quiere que juegues al rugby Sí, sí Son muy buenos Mirá las menciones No, no Impresionante Impresionante Lo que da Vitorio Me va ¡Ay! Se mete Se mete Esas son las menciones En el Twitter Es que es muy bueno Son las menciones Y encima te quedan minutos Bueno ¿Cuánto vale esto? La verdad O sea Yo lo hago porque me gusta Pero Siempre en los días de semana Tengo cuatro clases Y las cuatro clases Me pagan 100 pesos Tengo que pagar 100 pesos Así que 5 mil pesos Un año sería De clases No, ¿cómo? Si 100 pesos 5 mil pesos Un año Ah, 50 clases 50 No, no me da No cierra, Victoria Sí, 50 clases Está bien Pero hace tres meses Con 50 clases Si vas cuatro veces por semana Te quedaste corto Tenés hasta 10 mil No sé La verdad Yo no calculo el precio ¿100 pesos cuesta cada clase? Sí Son cuatro por semana 400 por mes No, no Por semana No, no Por semana 1.600 por mes 1.600 por mes Tenés 1.600 En 10 meses Tenés 16 mil O sea que ni te alcanzan Las 10 lucas Para pagar todo el año Sí ¿Cuánto querés? 5 mil, 10 mil Igual elegís vos Le podés poner Igual las menciones Están bárbaras Sí, claro Mirá Bueno, cada uno 5 mil 5 mil No se pone más de 5 mil Bueno Bueno Con esto parece que uno se pone cualquier cosa Pero si uno siente Viste lo que uno siente Es lo que es el valor que tiene Juan Pérsico, ¿cuánto? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Dónde jugás al rugby? En gimnasia Esgrima de la Plata Tengo todos mis amigos allá Ah, mirá Y juego de los 4 años El rugby Mirá vos, ¿te gusta? Sí Sí Che, se está armando el show Y que viene Estoy asustado Se viene con todo Che, Victoria Impresionante lo que haces Y más que nada Resaltando la edad A lo que lo haces Me gustó Está bueno el enganchado Y pasaste por todos los géneros ¿Eso te lo armaste vos? ¿O te lo armó el profe? Lo armé yo O sea Un poco, un poco Porque saqué el baúl Vieja canción En que hace un montón de años Que no la tocaba Y tuve tiempo para recordarlas Y me lo ordenaron ellos Pero algunas cosas las cambié yo Claro Por eso, porque el enganche De muchas notas Te enganchaba con el tema que venía Sí Te quedó bien Ese laburo Por eso es a destacar También el enganche No, tengo para decirte Que yo tenía anotado Un orden que lo cambié Sí O sea que disculpá No fue producción No, no Fue producción yo Yo en realidad No, no pasa nada O sea que Pero para que te sirva como dato Juan Yo se lo cambié Yo tenía la marcha turca Después para Elisa Y yo cerré con para Elisa Que me parecía mejor Cerrar con eso Tenía tú sin mí De Dred Maray Que lo puse segundo Como para algo conocido Red Hot Chili Peppers Tenía el Choclo Tenía Desde el Alma Tenía el mix de Beethoven Que no lo hicimos Y tenía Amelie Piratas del Caribe Las canciones Digamos Por eso es que Pero Él me fue siguiendo a mí Espectacular Espectacular No, te felicito Y la verdad que a la edad tuya Como decía Hacer eso está muy bien Seguí con lo que te guste Hacéle caso a lo que vos querés hacer Y disfrutalo Para mí son 2.000 2.000 pesos Bueno Concepción Blackiel ¿Cuánto le ponés? Yo no sé cómo jugarás al rugby Pero tocas Que es un placer escucharte Sobre todo Gracias Por la edad que tenés Y me hace No sé Esas canciones que sacaste Como del cajón De hace muchos años No sé cuántos Para mí 2.500 pesos 2.500 ¿Te gustarás? Bueno, yo te voy a dar un consejo De vida Si puedo Si me permitís En la vida Encontrar lo que a uno le gusta Y poder hacerlo Es lo más parecido A la felicidad Así que lo que vos Creo que tenés que hacer Es saber Qué es lo que a vos te gusta Y no tratar de conformar a otros Porque si no Eso es inagotable Uno nunca puede Si uno se conforma a uno mismo Los demás están felices Lo que pasa es que es duro Porque es el papá No, ya lo sé Pero bueno No importa quién sea Pero le digo Lo importante es él ahora Ok Y que elija él Y también La posibilidad Podés jugar Hacer las dos cosas O no Y perjudica un poco Porque Porque se le rompen los dedos Con el rugby Bueno, pero se le pueden romper De cualquier manera En realidad No, nosotros Mirá, perdón Nosotros jugábamos todos Los de la banda del rugby Y seguimos tocando Hasta que no se te complique Con los horarios De shows Bueno, pero tampoco son los fuma El tipo lo quiere hacer bien O sea, ustedes juegan Sí, se pasan la guinda Un poco Y en el medio Se canta un David Vival El chabón quiere O hacer en serio Lo del rugby O hacer en serio Lo del piano Se puede, se puede Se puede ¿Cómo? Vine con la muñeca enguinzada ¿Vino con la muñeca enguinzada? ¿Atenés enguinzada la muñeca? Sí, fui el sábado a jugar Y tuve un choque Y un jugador de rugby Me piso la muñeca Y bueno, se me enguinzó toda Y me pusieron hielo Y esas cosas Hay un ejemplo Felipe Contepomi Capitán de los Pumas Tres años Jugador profesional en la Irlanda Quería ser médico Estando jugando allá Porque en las circunstancias de la vida Lo hizo ser jugador de rugby profesional Jugó y se recibió de médico En otro país Con la difícil que es Su pasión era esa Y no lo negoció Me encantó Mirá lo que debés ser De personalidad fuerte Que todos nos hicimos cargo De tratar de ayudarte Victorio Porque sos muy bueno Tocando el piano No leíste partituras Sino que había también Eso es un mérito Y fantástica La posición de la mano Y todo lo que tuviste En la ejecución Así que yo te doy Cuatro mil pesos Sí, hoy estoy para el cuarto Cuatro mil pesos Y yo te doy Impresionante lo que haces Y tenés Además el pelo más fuerte Lo tenés Te digo Todo el tiempo Te envidia un poco Lo del piano Pero ese lope que tenés Es una Terrible Te debés hacer una espuma Vos cuando te lavas Viste Porque en un momento Empezás a hacer cada vez Menos espuma Y este te debe hacer Como a mí Hijo Le lavas a mí Le mandás un Johnson Uy Es una de pompa De jabón Y uno ya se manda Con el dedito Viste Más Yo te pongo Cinco mil pesos El aplauso grande Para él Me dicen que es Primer TT Primer TT nacional El aplauso grande Para el equipo Que es un talento Es un talento Bravo Ahora, bueno Tac, tac, tac Que venga Tac Que venga Tac Porque mirá esto El aplauso Tac Es el nombre artístico Y él hace Bueno, arte Tac Ahí va Hola ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hacer Una pequeña introducción Para que la gente Comprenda de qué manera Se van ensamblando Las diferentes Piezas Que conforman Cada una de las obras En mi caso Soy un artista Que recicla materiales Y bueno Arrancamos Ah, o sea Pero eso ya está terminado Está terminado Lo que pasa Que simplemente Vamos mostrando El proceso Que lleva el trabajo De ir limpiando La pintura Para luego conseguir Hacer las puntadas Y tal Y hacer el final De la obra Ok, vos lares Pero esta es la obra Que hay que evaluar ¿Cómo se llama La obra? La obra se llama Corazón de Robot Es una obra Que hicimos en conjunto Con una banda de música Corazón de Robot De Robot Entonces ahora Voy a soldar Perdón ¿Qué dice Teté? Perdón Que te alejes un poco Porque estás muy cerca Y saltan las chispas Tengo miedo Que te entren los ojos Por favor No tenés protección En los ojos Es correcto Lo que dice Teté Ah, ok No, pero yo estaba Tirando las chispas Para mi lado Porque controla la máquina La producción La producción me dice Igual tiene una producción Me están hablando a mí O sea, a mí Decís Ah, ok Claro Yo soy el que está mal Puesto Bueno, ahora Si puede ser posible Y te invitan Y te dan una máscara Como esta Para que vos puedas Dale Enfocar acá Y nada Pero, ¿qué tenés que hacer vos? Voy a soldar un poco Voy a reforzar Ese tipo de soldadura Que está ahí Porque la obra La traje Un 75% terminada Para que no Baja esto, por favor No, pero te estoy Incomodando tu show Disculpa Lo que das 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 A ver, seguí Simplemente voy a reforzar La pieza Para que la gente Comprenda Cómo se van ensamblando Nada más Ok Ok La luz Me pico un poco Pero bueno Eso te hace mal Mirarlo, ¿no? Obvio Por eso tenés que tener La máscara Con esa protección Muy bien Precisamente para no conseguir Irratar Pero no vamos Toda la glaze De acá Con el asunto No, no No, tranquilo Tranquilo No pasa nada Estamos trabajando Estamos mostrando Una forma Otra técnica Diferente de arte Y nada Bueno, esto sería Más que nada El proceso de soldadura Llegar a los cordones Para poder ensamblar La pieza Ok Ok Hay que evaluar Esta y hay que evaluar Aquella Hay que evaluar Creo que en realidad Todas las piezas Yo las traje Para que la gente Comprenda Decime El nombre de cada una Y vamos mirando Esta, ¿cómo se llama? La primera que tengo acá Crecimiento de alas Esta es crecimiento de alas Sí Mirá, claro Tiene la Es como un bicho largo Ok Pero con una máquina De escribir Sí, está hecho Con una máquina De escribir Y a la vez Puede ser un telescopio También Podría ser también Tiene un concepto Bastante bélico Vos qué quisiste Ah, o puede ser un arma Sí, igual también Me encanta No nos olvidemos Que es una máquina De escribir Es un rodillo Donde también Se han escrito Muchas cosas ahí ¿Este cómo se llama? Ese es el niño De las estrellas El niño de las estrellas Sí Pertenece a una colección Que se llama Maquillaje Tipo Wall-E Maquillaje de trastienda Es lindo En PAX ¿Sabés qué me pasa Con estas cosas? Que me gustan mucho Cuando las veo en los locales Pero después en casa No me imagino Dónde pueden estar ¿Cómo se llama esto? Este sería Un homenaje A Juan Manuel Fangio Este es a Fangio Sí, pero con unas orejas De Mickey Ahí lo pueden apreciar Es bueno A esto le gusta Al locutor Sí, sí, sí Sí, me gusta Esto se llamaba Corazón Esto se llama Corazón de Robot Y esta ¿Cómo se llama? Esta es Mickey Mouse Sí, esa es una máscara Bastante complicada Pertenece a la colección anterior Mirá Y es una máscara de esgrima Con unas Las orejas son Obviamente Cortes de Para Para madera Y esto es Una base de ¿Y esta cómo se llama? La jirafa Jirafita Sueño Dalí Jirafita Sueño Dalí Sí, porque tiene una onda Es surrealista Exacto Emula Un cuadro de Dalí Donde tiene unas jirafas Que se prenden fuego Eso viene a raíz De que viví 13 años En Barcelona Y tuve la suerte De visitar varias veces El museo Gala Dalí En cada que es Es Mickey Mouse De nuevo Yo como Vicky Zipolitaki Te copás con Mickey Mouse Sí, no Pero en realidad Es porque es la colección Es Mickey Mouse Encadenado Se llama Picadora de Carne Porque en realidad Es una crítica Es una crítica Obviamente Son ocho piezas Que conforman la obra Y a lo que le dicen siempre Picadora de Carne Es a la televisión Bueno Podría ser En realidad Es la crítica Un poco al lavado de cabeza Que tienen Los niños En relación a A Mickey Mouse Es verdad que los deja Toloro O sea Por un lado les gusta O Churrus Es tremendo O sea Mi hijo se copa Ahora de chiquito Está con O Churrus Viste la casita De Mickey Mouse Pero es cierto Que yo a veces digo No será mucho también Pero a la vez le gusta Y claro O sea Viste como que todo Tiene su parte que es buena Y su parte que es mala Obvio Sos bueno, bueno Muy bueno Este es el Pato Donald Ese es el Pato Sí Pero en realidad Como una granada Tiene el Pato Donald Sí En realidad es una réplica No es original Pero es de metal también Están pintadas Esto por ejemplo Es una máquina De coser Transformada En una hormiga Con vinilos De 45 Con un reloj Esta participó En el Festival Drapar En Barcelona En el 2007 Che, vos sos bueno En lo tuyo Muy bueno Gran artista Sí Bueno, claro No, pues sí Está bien Me lo agradece Y esto es una mesita Hasta la vista Y obviamente ¿Cuánto vale Alguna de estas? Por ejemplo Esa obra La jirafa La jirafa La cambié por un pasaje Y de vuelta a Europa O sea Esta obra Pero en cuat ¿Cómo? No, se la cambié A un amigo Y él me paga el pasaje Y yo le doy la obra Pero metió un cibermanda ¿Y cómo la sacó del pasaje? Porque el tema Es cuánto vale Andás a ver No importa Vos te vas por pasaje No, yo en esa situación Lo canjé por el pasaje En este caso Esta obra la vendí en Nueva York A una familia Involucrada en el mundo del cine ¿La del robot? No, la mariposa Ah, la primera Es hermosa Hice una réplica Y esa la vendí 3.000 dólares en New York 3.000 dólares en New York Y sí Ok O sea, ahí está la diferencia Un poco del concepto Que tiene la gente En New York En Europa Y en la Argentina De lo que es el arte reciclado Acá se le da menos valor Allá hay Hay como una estructura Mucho más armada Pero cuando yo veo Que los artistas Por ejemplo como vos Tienen precios así tan Eso ¿Vos hiciste otra? O sea, vos es la de la familia Sí, claro Porque son creaciones mías Y igualmente Aunque trate de hacerla igual Jamás va a ser lo mismo Aunque los materiales Sean los mismos Ok Ok O sea, hablo del rodillo 3.000 dólares en New York ¿Cuánto puede valer? Garrafita cuesta 15.000 pesos 15.000 pesos Sí Una garrafita El tanque puede costar Más o menos Entre 7.000 y 10.000 pesos Bueno Y esta obra es la que Puedo Continuar ¿Cómo? ¿No la terminaste? ¿Qué hay que hacerle? Ah, disculpá No Pero a ver, ponele Porque ya se están terminando Los minutos de mención Entonces yo lo que hago Es sentenciarle Y es funcional ¿Qué le pusiste? ¿Grabador? Claro Lo pegamos con silicona Y tenemos una escultura Ahí está el tema De la banda nave rosa Con el que armamos En conjunto ¿Esto lo dejás así? Claro Tiene pegamento Posta, posta Obvio En silicona Tarda 24 horas En hacer el ciclo De pegado Y tenemos una escultura Hecha con materiales reciclados Aportando un poquito De conciencia A la población Porque estamos jodidos A nivel ¿No? General con la basura Si bien no haciendo esculturas Vamos a cambiar el planeta Pero sí que cada uno Aporte un granito de arena Esa es mi actitud Frente a esto Muy bien El aplauso grande Para el artista Muy bien Bravo Bravo Me gusta Puede ser que las obras Te provoquen Venín por favor Que las obras Te provoquen Como que te gustan Y no te gustan En el mismo momento Que las mirás Puede ser que te pase eso Bueno A veces yo voy a un lugar de arte Depende Te digo lo que me ocurre Y entonces Está todo el mundo Y vos te querés Vos decís Tengo que saber Tengo que lograr Que me guste Como que hago un esfuerzo Para que me guste algo ¿Eso hablás Del lado artístico O del lado del espectador? No, del espectador No Bueno Depende Yo creo que cuando vas a un museo Te tenés que entregar Ya seas Tengas conocimiento En arte o no O sea Lo importante Perdón Me voy a sacar las gafas Es entregarte a la obra Y si genera algo Es fantástico Y si no Apreciás lo que está Pero no es que El que no sabe Es un bruto No, no Para nada Porque todos aprendemos Si acá yo No, no Porque todos Aprendimos siempre ¿Entendés? Permanentemente Estamos aprendiendo Entonces No es justo Que vayas a un lugar Y sepas de arte No sos un crítico de arte Me parece que el arte Es para todos Y por eso está Y por eso se manifiesta En todos los lugares del mundo Y aparte siempre el arte Lo que ha conseguido Es de alguna manera Generar cambios A nivel humano Y social Es muy raro Pero ¿Cuánto le pones A esto que hiciste acá? ¿Qué mostraste? ¿Qué diste? Bueno Cuando yo hago la performance Por ejemplo Del robot Y tal En algún evento La intervención Cuesta 3 mil pesos Pero Aquí solamente Demostré Cómo ensamblar las piezas Pero el espectáculo Dura en dos horas Más o menos Y cuesta 3 mil pesos Sí, 3 mil pesos la intervención Ahora si vos querés luego Llevarte la obra Es otro precio Si vas a la grafita O 10 mil pesos Bueno O 10 mil pesos Esa misma que termina ahí De hacer corazón de robot La podemos hacer O sea 3 mil pesos Y 7 mil pesos ¿Y acá cuánto pones? ¿Cuánto decís que vale? Bueno Lo que estoy diciendo 7 mil pesos Me parece que con la intervención Imaginémonos que estamos En la intervención de dos horas Más la obra 7 mil pesos 7 mil pesos Bueno Entonces ¿Cuánto ponés Concepción Blakiera? Es lo más difícil que hay Evaluar el arte Porque es como que Depende mucho del artista Y del gusto de cada uno Me encanta que recicles El tema de Mickey Me pareció fantástico Gracias La máscara esa Yo me la pondría Para salir por la vida Ah, eso sabemos ¿Cómo te vestís? Con el Mickey Y la máscara esa De Grima Me encantó Puntualmente Si tuviera que evaluar El show Mil quinientos pesos Mil quinientos pesos ¿Cuántos con este Te gustaron? Bueno, Tac Te felicito Porque estás enseñando Que estamos en una cultura De desechar Y de tirar Todo el tiempo Y también lo que está pasando Con el planeta Con tanto desecho Así que eso me parece Muy valioso Y aparte Cuando uno ve una escultura Tiene la posibilidad De verla en un plano Tridimensional Cosa que un cuadro Es algo plano En cambio la escultura Te permite de frente De costado Y de atrás Y uno tiene otra Otra visión Absolutamente Que es muy agradable Y es buena también Yo estoy con los cuatro Así que te voy a dar Cuatro mil Cuatro mil Juan Pérsico ¿Cuánto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me es muy difícil Tazar Por decir de alguna manera Lo que vimos Porque en realidad Fue una demostración De lo que vos ya hiciste Que viniste a contar Y me parece Está bueno el mensaje Que transmitís Con las obras Y el haber venido hasta acá Que me calculo Yo que para lo que es Tu profesión Y cómo te manejás Que no es Lo que viniste a hacer Una diferencia acá Sino a mostrar lo que haces Y a dejar ese mensaje Que creo que está Como espectáculo Como lo que diste hoy acá Me es difícil de hacerlo Porque no se vio más Que la historia Que fue mostrar eso Que creo que el mensaje Se llegó Para mí son 800 pesos 800 pesos Para mí son 1500 pesos Como Concepción Blackhead Bueno Y el gusto enorme De saludarte De ver lo que haces Bravo, eh Está Muy bueno El aplauso grande Muy bueno, bravo Con lo que le digo Juan Pésico Se me va ni todo derecho Ahora mismo Bueno Lo que das Sebastián Que vengan por favor Sebastián, Cristian, Aaron, Bruno Juan, Dennis Adelante Julián y Diego Ahí están Che, qué lindo Todo es más lindo de ver Ahora qué A ver Lo que da Sebastián Es el hashtag O sea Lo mencionas En la red Y ya le suma acá Directo Un peso Por la mención Muy bien Qué parejo Ancho Están contando Acá Me parece que falta Ah, ya entiendo Este que está libre Es el que toca Pérsico Este que está libre Es el que toca Juan Pérsico Bueno Acá este Este está Este está libre No Me parece Acá vas a tener que tocar Juan Pérsico ahora Antes de evaluar Ok Juan 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 Me parece que Bueno ¿Los conocés? Sí, sí Los conozco Son buenos Los vi también recién Y espectacular A ver A ver Entonces Con las manos No Vamos a tocar un ritmo tropical A ver Ritmo tropical Tomá Juan Acá tenés dos palitos A ver A ver cómo toca Juan Pérsico Yo le voy a poner guita a ellos Y guita a Juan Ah, bueno A ver Pide sonido Juan Ya se empezó a quejar Eso no es de Está bien Eso Es Pérsico Ahí va Cámbiensela 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 Está muy cómodo Cámbiásela Tirásela toda Volvelo loco Ah, le manda firulete Pérsico Le manda destaque A ver chicos Por favor Un solo de Pérsico Por favor Un solo de Pérsico Claro Silencio Por favor El aplauso para ellos Y el aplauso para Juan Pérsico Tiene el ritmo el duro Ahí está el aplauso grande Entonces Bravo Y a ver A ver cuánto vale el show Venga por favor A ver quién me dice Cuánto vale el show A ver Maestro Sí, ahí tiene el micrófono A ver Decime Hola Bueno, yo voy a decir Cuánto vale el show por kilo Porque este es un show Que tenemos mucha cantidad de personas Venga, venga Vengan acá Vengan acá Sí, sí, sí Díganme 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 ¿Cuánto vale? Nosotros diríamos Somos ocho personas Ocho mil digamos Ocho mil pesos Entonces Rápido A ver A ver que se viene el próximo show Decime ¿Cuánto vale Teté? Bueno, para mí vale tres mil quinientos Y Juan entró fuera del sincro Viste que él siempre dice lo mismo Sí, muy bien Teté Bien Teté Bien ¿Cuánto vale Concepción Blackier? Para mí Dos mil quinientos pesos Me gusta mucho Que estén uniformados Con bombachas ¿Con? Con bombachas Ah, mirá Está bien, ¿eh? Muy bien Sí, mirá Cuando me hicieron Tropical Hizo vibrar más En un momento estaba medio Juan Persico ¿Cuánto vale? Son talentosísimos todos La verdad impresionante Tenía un problema No escuchaba yo muy bien ahí Y qué sé yo Pero la verdad Los felicito Me pareció que En lo que tocaron Estaría bueno Que se hubiesen jugado un poco más Para hacer unos solitos Unas cosas más No una base tan guionada Pero lo que hicieron Fue impecable Así que los felicito Para mí son dos mil pesos Guido Dos mil pesos Dos mil pesos Para mí También dos mil pesos Como dice Juan Persico Y para mí Juan Persico Mil novecientos pesos Ah, bueno El aplauso Grande para esos Pero porque no escuchabas bien Y eso Son los cien mangos De que no escuchabas bien El aplauso A ver cuántos sumaron entonces Y ahí están las menciones Son bárbaros Son bárbaros Todos Bueno Ahora es lo más difícil Porque te tienen que hacer reír Y en general Es un lugar Incómodo Para que te hagan reír Sí Porque hacen humor Viste Y cuando haces humor Ya encima te presentan Diciendo que vos haces humor Y a la gente Le da menos ganas de reírse O sea Los estoy matando Lo que das Cris Bueno A ver Ahora sí gente Vamos a pasar a presentarnos Porque nosotros dos Somos un dúo muy conocido Él es él Yo soy yo Y juntos somos Nosotros dos Pará, pará Pero cómo lo vas a presentar así Estamos en la televisión ¿Qué tiene? Vos imaginate que yo lo conozco Este chabón Y tuvo mucha trayectoria ¿En serio? Recorrió muchos lugares ¿Cuá? España Francia Italia Irlanda Y todas esas plazas conocidas No, no, pará Vos callate No, cómo le vas a decir así No, es broma Yo lo conozco Haciendo espectáculo Tuvo la oportunidad De ganar su Nemi Sí Se ganó un Oscar También Un Carlos Sí Un Arturo Sí Un Juan Y muchos hombres más No, pará Vos no digas nada Pará, cómo le vas a decir así Pero no lo defienda Narigón No lo defienda No empecé Yo no soy Narigón Es una broma Callate la boca Estamos hablando Los seres humanos No le digas así Él sí es un ser humano Callate Narigón No metas tu nariz en esta conversación Yo no soy Narigón Él no es Narigón No Tiene la cara muy atrás ¿Qué cara atrás? Yo no soy Narigón ¿Qué nomás es Narigón? Te caes de frente Hace una entrada de subte Mentira Me caí caminando Y no hice nada Mirá, el otro día Fuimos a Mar del Plata Se metió a la playa Nadaba para atrás Toda la gente le gritaba ¡Tiburón! No, pero no que había Bueno, cállate Había un tiburón blanco Así es lo mío Si yo no soy Narigón Sin Narigón Mirá, nada que ver No hagas así Que le sacas el oxígeno A toda la gente que está acá Yo no le saco nada Bueno, calmate Porque los niños Están mirando la tele Y van a decir Mamá, mamá Mirá, Pinocho Es re malo Yo no soy Pinocho Él no es Pinocho Él es ¡El señor de la noche! Ahí va Es mitad hombre Con cara de tucán No, que es cara de tucán Es broma, permiso No es Narigón Dale, pase rápido Ahora sí, gente ¡Eh, dale! No calmate Porque si vos te agitas Empezás a gritar ¿Qué? ¿Ahora qué te pasa? No puedo respirar ¿Qué te pasa? Corre en la ripa ya ¡Dale! Callate, no te rías Porque tenés un hijo igual No, que no digas Dale, dejá de ser así Cortala Pero si es broma Que te enojás Narigón El otro está re flaquito Que lo defendés Miralo Si está re flaco Miralo, miralo, miralo Pasá al centro Abrí los brazos Levantó una pierna Monumento al dengue No, dejálo Él es flaquito Callate, yo te defiendo ¿Pero qué no va a ser flaco? Mirá, tapate un ojo Se disfrazó de aguja Dale, callate Yo te defiendo Él es flaquito Pero si no es re flaco Hace un rato Se tiró un pedito No, no es flaquito Callate, yo te defiendo No le digas así Bueno, pero no lo dejamos hablar Si el chabón quiere hablar Vení, querés hablar Callate un ratito Poné la mano así de costadito Ponéte así de costado Se fue Está re flaco ¿Cómo se fue? No le digas así Pero si está re flaco No, es no es flaquito Si ayer se fue a mi casa Lo agarró el perro Lo enterró en el patio Pensando que era el hueso No, dejálo en paz Él dice que el perro es muy grande Mirá Mi perro es grande Tengo un pequiné Y es grande Bueno, pero no le digas así Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? Un tren Dale, cortala No, vos sabés lo que es un cerro Si, es como una montaña más chico No, un cerro es un número Dale, cortala, dejálo Bueno, ya fue No lo molesto más Mirálo, pobrecito Si, si está re flaquito Mirálo, no te sentís Solo dentro del pantalón No, dejálo en paz Se fue de vuelta Dale, cortala Ahora sí Muchísimas gracias El aplauso grande Porque les digo Que ellos Además cuando hacen el show Parece que El humor que hacen ellos Dicen muchas malas palabras Y acá no podían decir Ninguna mala palabra Bueno, bueno Entonces pues no se puede Decir malas palabras por televisión Por ahí en otro lado O sea en la calle Que se yo Se dicen muchas malas palabras O en donde se presenta Claro, intentamos hacer el show De otra forma Como para causar un poquito de gracia A toda la gente hasta ahora Y eso les costaba mucho Claro ¿Cuánto vale esto que hicieron? Bueno Guido Callate un poquito No, porque habla todo el tiempo Este no lo dejaron hablar Todo el show No, si lo que pasa es que Por ejemplo habla mucho El, ¿entendés? Mirá, nosotros empezamos Haciendo espectáculos Yo hace 22 años Que hago show Empecé a los 10 años Sí El primer equipo de sonido Que me compré Fue juntando cartón Y la primera vez Que hicimos show Hicimos un peso en el show ¿Vos eras cartonero? Era cartonero De chiquito ¿Eras cartonero? ¿Compraste un equipo de qué? Chiquito, así Un parlantito Un parlantito Y empezaste el show En Florida y La Valle Sí Y ahí La primera vez que hice show Hice un peso Y nosotros queremos Que nuestro show Valga un peso Lo demás lo dejamos A criterio de todo el público Si lo hemos hecho reír Esperamos que bueno Pero le van a poner un peso Nada más Sí Bueno, pero se está jugando Todo a lo que das Cris Lo que das Cris Un peso tienen hasta 10 mil ¿Seguro? Sí, un peso Pero si te dieron un peso ¿Sabés? ¿Te fuiste contento? Es que Éramos muy chicos Y costaba un montón Y a veces con un peso Que vos cocinabas Hacías un Claro En ese tiempo Era un peso En otro momento Que el peso Valía ¿Eh? Donde la plata valía Un poquito más Claro Y ahora ¿Cuánto sacan? Entonces queremos recordar eso ¿Ahora cuánto sacan? En un día Y no 500 pesos En Florida y La Valle Sí Claro Está bien Bueno Un peso Un peso Están llegando a Bueno Están en 1800 Y tienen todavía tiempo ¿Cuánto le pone este té? Bueno Bienvenidos Que tal como les va Lo felicito Porque es muy difícil Hacer humor realmente ¿De dónde son ustedes Originariamente? De acá de Buenos Aires De Buenos Aires De Berazategui Ah, ok Perfecto Bueno Yo les voy a dar 2000 2000 pesos Bueno Eh 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 Concepción Blacker Bueno Eh Está bueno eso Porque lo difícil en la vida Es ganarse un peso ¿No? Bueno Yo quiero ganar un millón No, bueno Pero primero ganate uno Antes, ¿no? Es verdad Algo hay que empezar Está buenísimo eso Eh No es lo que más Me divierte Pero Eh Cuando ustedes pusieron un peso ¿Era el uno a uno? Creo que sí Claro Sí Yo era muy chico Así que no a uno Entonces serían como cuánto ahora 16 Aproximadamente Te metiste en una con el dólar ¿Por qué? Rara Ahí hay como 5 dólares Bueno Para mí Eh Entonces voy a cambiar Voy a poner 300 pesos 300 pesos Ah, bueno Yo me la Lo que me pone mal es que claro Ellos en general no hacen esto Hacen otra cosa que dicen mucho Claro Claro El show nuestro consiste Más lo que es Hip Hop Saltos Mortales Popping Imitación a Michael Jackson Hacemos algo Algo diferente como porque Hay muchos bailarines Y no saber si podíamos ganarlo De otra forma Juan Pérsico ¿Cuánto les ponés? ¿Qué tal? A mí me divirtió en algunos picos De lo que fue el sketch Quizás me pasó lo mismo Que dice Comenta Guido Que le faltaba como algo Quizás que ustedes lo tenían Más naturalizado De otra manera Claro Eh Para mí van 800 pesos 800 pesos Yo antes de poner ¿No pueden hacer el show que hacen Sin decir la mala palabra? No hay manera Es complicado Pero aunque se pongan Una pelea A ver A ver Hagan algo A ver Un poco Quiero ver una cosa Después te quiero ver Andando en esto Guido Te quiero ver andando en esto No está bien Pero guarda No se puede decir malas palabras En medida que se dicen Una mala palabra Lo cortamos ahí Porque no se puede Y está bien Que no se pueda Porque hay chicos mirando Pero para entender No sé si me estoy haciendo mal Primero puedo atender el celular Permiso Hola ¿Sí? Mi amor estoy en la televisión Ahora no Ahora te llamas Pero mi amor Pero cómo no me vas a creer ¿No estás mirando la televisión? No A ver Mirá Guido Un saludo a mi señora Sí ¿Cómo se llama tu señora? Antonella Antonella Un beso grande ¿Viste? Ahí está ¿Viste? Sí mi amor Esta noche voy a casa Tranquilo Tómate tu tiempo Pero acá no ¿Qué le habrás dicho? Ponete la tanguita roja Que te regalé No Mirá que hoy te he hecho nueve ¿Nueve? ¿Nueve? Voy con ocho amigos Vamos Yo también te quiero Chao 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 Roberto ¿Cómo no voy? Bueno Uno consigue lo que puede Pará, pará Me están llamando de verdad No, en serio Hola, hola Por favor no digas No Te vas a ir de la casa Por una broma que hice Se va ahora Te vas a ir Vete Sí, que se vaya Vete Se vaya Vete Echala Te dije que te vetas Uno tratando de ganar un programa Y vos me decís que te va a basura Eso es lo que sos Una basura Perra, perra Sí, perra, perra, perra Sí Bueno, ahí te paso Para vos ¿Quién es? Tu esposa No Hola Hola, amor No, no era para vos No, yo estaba peleando Con una perrita Acá fuera del show Es mentira Sí, mi amor Sí, si vos sabés Que yo te amo mucho Bueno, está bien Besito Dale ¿Eh? Ah, dale Te paso con él Eh, Michael No era mi esposa ¿Quién era? Tu mamá El aplauso El aplauso grande Para ellos Muy bien, muy bien El aplauso grande Claro Y tienen así Más subido de tono Yo les pongo Cuatro mil pesos Fuerte el aplauso Muy bien Y sigue Bravo, bravo Siguen Todos ellos Dando Algunos artistas Otros con un talento Otros con una acrobacia Una actividad Ahí está Perfecto Muy bien A ver, lo voy a hacer andar Dámelo ¿Seguro? ¿Quieres combatir tu ansiedad A la hora de comer? Llegó Siempre viva Siempre Lo practico ahora En el aviso este El único producto Que te ayuda a controlar El apetito Y a reducir El sobrepeso Especialmente formulado Para la mujer Con LipoAction Una revolucionaria Fórmula de fibras Aminoácidos Y vitaminas De origen natural Como siempre viva LipoAction Ayudas a controlar Tu ansiedad Por lo que combatís La tentación Del picoteo Es único diferente Y está pensado Para el cuerpo Y el metabolismo De la mujer No genera hinchazón Malestar Ni cansancio Es más simple Y no hay que batirlo Un comprimido Una hora antes de tus comidas Y conseguir tu peso ideal Siempre viva LipoAction Lucy ¿Cómo querés? De venta exclusiva En farmacias ¿Querés protegerte De la transpiración Sin descuidar tu ropa? Usá Nivea Men Invisible Black and White El único antitranspirante Pero después estoy pensando En cómo manejar esto Y hago mal la felicidad El único antitranspirante Que combate manchas blancas En tu ropa negra Y combate manchas amarillas En tu ropa blanca Es bárbaro Es Nivea Black and White Nivea Men Invisible Black and White Mira Antitranspirante Nivea Men Invisible Black and White Combate manchas amarillas Combate manchas blancas Y protege Lo más importante que tenés Tu piel 48 horas de protección Nivea Men Invisible Black and White Pérsico ¿Puedes venir a hacer esto? Es muy difícil Él se maneja Él es más ducho Él es más ducho Esperá Nos vamos a un corte rápido Vení por favor Nos vamos a un corte Y ya volvemos Y ahí lo hace Y se define esto Muchas gracias Cuanta gente Que tiene cosas para dar Qué bueno Ahora volvemos Y también da él esto Y llegamos Ok Vamos Que das Connie Ella que tiene cara De primer amor Como le decía Y que canta muy lindo Y que tiene así Una super onda Lo hizo Bárbaro También Lo que da Sebastián Que estuvieron ahí Tocando Percusión Y Victorio Que fue Trending Topic Primero Estuvo Todavía es primero A nivel nacional Y eso que lo hizo Al principio Y tocó el piano De Mil Maravillas Entre ellos tres Está el ganador Del día De Musimundo Lleva teladeras Led, lavarropas Notebooks Y mucho más Con promo De todos los bancos Ahora les digo Quién ganó Musimundo Parte de tu mundo Mirá Encontrá en Musimundo Toda la tecnología Aprovechá todos los días 12 cuotas Sin interés En todos los productos Con las tarjetas De crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Connie Que fue Trending Topic Lo que da Sebastián Que anduvo también Entre los primeros lugares Y Victorio Tengo para decirle Que el ganador De hoy Es Lo que da Victorio Eucarista 13 años Lo hicieron Todo fenómeno Todo bárbaro Y así pasamos Esta tarde noche Pero el ganador Es él El ganador Es él Maestro A ver ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué hacemos? Porque el total Es 24.624 Y la parte Que te podés llevar hoy Entonces no venís A la gran final Pero te llevas la plata hoy No es que sumás Lo que ganaste Más los 100.000 Más todo lo que sumes En la final Es un premio De 150 200 250.000 Depende Lo que se mueva Las redes Pero si no Hoy Te llevas 4.924 Bueno lo hiciste No sé Te vas a jugar al rugby Él estaba entre el deporte Y el piano Sí ¿Qué hacemos? No tengo ni idea No tiene ni idea ¿Querés lo mirar? Lo podemos consultar con mi familia Con la familia Sí Está la familia Para que lo consulte Entonces me dice Producción no lo va A ver Sí Que venga la familia Por favor Que venga Que venga Que venga Lo decide papá Pero papá tiene que decir Si sigue con el piano Sigue con el rugby Todo Tiene que decir todo Claro ¿Qué hace? Bueno ¿Qué hace? O mamá ¿Quién define? A ver ¿Papá o mamá? El jefe de la familia Dice la mamá El jefe El jefe Venga jefe Por favor El jefe de la familia Uy este bravo Además A un padre Que se le sale la camisa Es jodido Porque es como mi viejo Mi viejo siempre andaba así ¿Viste? Medio con camisa Laburando ¿Usted quiere seguir hijo? ¿Eh? Lo que usted diga Pero vos querés que juegue al rugby O querés que toque el piano La verdad Decís Y a él le gustan las dos cosas A él le gustan las dos cosas ¿Y a vos qué te gusta más? Las dos cosas No Pero Una te gusta más Y yo te digo De última Que él no te haga caso Pero sin contradicción Vos decís que te gusta más La verdad El rugby El rugby te gusta más Está bueno No Pero no hay nada mejor Buena amistad Bueno No Es cierto que Son personas bárbaras Las del rugby Pero Con Tete vos Viste que te estuvimos limando Un poco En lo que vos le aconsejás Porque Gracias Tete Los mejores artistas Son aquellos además Que dicen Y bueno Viste En un momento Hay como un despegue Él justo tiene 13 años Está en la adolescencia Y bueno Vos habrás despegado De tu viejo Y de lo que quería Y bueno Pero cada uno ¿Qué hacemos entonces? Todavía le dice Que defina el papá Como quiera hijo Si quiere irlo Se queda Te llevas los 5000 hoy El papá O viene a la gran final ¿Qué hacemos? ¿Quiere venir a la final hijo? Se queda ¿Se queda bien? Se queda Ah bueno Bien Bien Recibió Bien Bravo Muy bien Nos quedamos Ya se puso a comentar Con él Está bien Bueno El tipo le gusta Y lo hace Y lo hace muy bien Se puede sentar al piano Lo vamos a ver Con la familia A Vitorio Que es un talentoso Que es un talentoso Acompañan a Connie Acompañan a Sebastiana Y Belén Los acompaña El aplauso grande Para ella Y los acompaña También Claudio Por favor Sí Ahí estamos Ahí estamos Y a ver el maestro A ver A ver el maestro Se prepara ¿Qué va? Algo de Mozart Alguna película Lo que vos quieras ¿Qué tenés ahí en la partitura? Mirá Tiene la partitura Lo que me faltó tocar Fue Reque El Choclo Dale con lo que quieras Gracias Musimundo Por acompañarnos Musimundo parte de tu mundo Gracias Flecha Bus Por trasladar a nuestros participantes Gracias Aparto Telespa Congreso En Buenos Aires Tu mejor opción Teléfono 49548410 Apartcongreso.com.ar Gracias Confitería Peces Por el catering Que venga Tete por favor Conmigo acá Que está espléndida Lo vamos a escuchar a él Y especial perros Muy bien Especial perros Tete tenés perro Puedes venir a participar Tu perro Se tienen que anotar El entrestv.com Eso es Con los perros Porque vuelven El especial perro Gracias Concepción Blackier Muchísimas gracias Gracias Guido Gracias Juan Persico Muchísimas gracias A ustedes A los participantes Y acá el ganador Que va a estar en la gran final Escuchalo tocar el piano Dos terapeutas Acá estamos Si vos viste Le dimos el impulso Toque maestro A ver Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video